Música Mentiroso mal cupido, él siempre está a favor de esa linda mujer No le importo dejarme solo y malherido, y en ese mal cupido no vuelvo a creer Hola amigos, les habla Milcar, cantautor de música popular Y los invito a que no se pierdan mi entrevista en este hermoso programa Vis a Vis de Rumba TV Ya me habían contado que traía flechas, las que en mi corazón yo mismo las clavé Música 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 Música